hey muy buenas amiguitos de youtube, estamos en un idioma de Jairmax, en este día vamos estar hablando de unos de youtubers argentinos más populares y que realmente de uno de los más populares sería el segundo con más seguidores de argentina con más suscriptores en su canal de youtube y en cual si hablamos de originalmente nacidos en argentina sería el primero así que si todavía no sabes quién estamos hablando vamos a estar hablando de uno de los youtubers más populares a nivel ya latinoamericano hablando de roblex youtube roblex youtube es el clasificado como un gamer y tiene por supuesto ya a través de ejemplo twitch más de 2 millones de seguidores y 106 vídeos en cuales también su frase antigua era tirarse en un pedo con olor te imaginas que le pegó a qué onda amigos con su contenido y su contenido se centra en los juegos con humor aunque últimamente estos son combinados con videojuegos blogs vídeos con sus hermanos y reaccionando a vídeos entre otras cosas vídeos aleatorios que gustaría subir que con cualquier otra locura para divertir al público que lo consigue el último año se centraron principalmente los videojuegos transmitidos en vivo por la plataforma streaming facebook y gaming principalmente los juegos como forna y minecraft recibe mi piel entre otros también ha pasado su vídeo de gameless de la royal fifth night at the freight y the joy creation sus series son mancraft racing evil 4 luego sus cosas que no sabía en 5 hasta 5 minutos clash team racing con mis hermanos compra fix freaky shaft the joy of celebration luego también sabemos que su polémica los vídeos de botella desafío dios este vídeo traería una fuerte demanda profundamente por las empresas discográficas sony atv plushing ya que según ellos el vídeo tenía copyright de viva que estaba cantando una canción de edgerman llamado owen robley se defendió siendo una impugnación pero fue rechazada molesto subir subir a un vídeo youtube estudiar todo youtube defendió en el vídeo original y diciendo que la canción estaba siendo tarareada y no cantada seguramente una falsa denuncia aunque eso no lo estoy ya que la empresa emmy musica word reclamaría 120 vídeos alegando que era copyright con la canción seleccionada de friends and me siendo este divide debido a que no tenía una canción robles enojado con esto decidió apelarlo en youtube y no le dan razón emmy musica recibiría una fuerte indigno entre robles y sus fanáticos debido a que su cuenta de youtube con varios de sus vídeos recientes fueron dislikedados sus cruciales según de sus maneras más malas de morir son morir uno por un tiburón y dos por muy bien enterrado vivo se rapó la cabeza cuando entró en el calva junto a greff luego agustín 51 20 san peter 7 business y otros más tiene dos hermanos un mayor llamado matiz y otro menor llamado tiago quien era el igual que estos son youtubers tiago youtube y rusia ley cuenta con el canal secundario que su vida a gameplays de fornel el cual se llama robles jaja aunque ahora establece de fornel sube free fight actualmente inactivo su peor susto fue en el juego de beso llamada real horror stories tiene otros canales que se encuentran inactivos desde hace seis años su primer canal se llama marktuko 08 y se lo abrió en 2010 llegó a los 600 mil con tan solo dos días después de haber logrado 500 mil suscriptores el conocido con su humor absurdo y divertido muy parecido al de fernal flo su primer vídeo reacciona a el tips youtube pop hispano llamado romanticones de merienda que fue hecho por nickis 88 x luego también hoy por hoy tiene nació el 1 de octubre 1988 y tiene hoy por hoy 22 años edad es una ciudad argentina y reside en andorra así que no son los youtubers pocos y no sin un no es el único que se fue a mudar andorra su fallecimiento de suscriptor el 17 de sesión de diciembre de 2009 en especial 10 millones de suscriptores en el último minuto de su vídeo cuenta la historia en que su suscriptor que estaba en el hospital en que el sueño era conocer robles al día siguiente de visitar al niño seguramente fallece por supuesto que se lo hubiera puesto bastante triste y mal así que dijo un caso de un nene que se marcó muchísimo más hace poco lo fui a conocer y yo resulta que fue a una firma de libros en buenos aires me enteré que esa persona me quería conocer que estaba internado en el hospital ya que va a descanse porque lamentablemente el nene fallecido justo después de que yo lo conozca o sea fui al hospital y vos cuando ves ese tipo de situaciones o lo vivís o sea decís que probablemente tengo yo cuando fui al hospital y entreví a todos esos niños con cáncer niños con problemas realmente serios de salud no 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 publicarlo o sea si alguna vez fuera un lugar donde hay mucha gente que lamentablemente no pasa bien se siente respiró sentís no sé o sea estrésísimo o sea medio yo tengo muchachos que ese nenito tan chico que incluso tenía su hermano le decía que pegaban con la mano era el guerrero que estaba ahí y siempre con él o sea ustedes con la situación de estar al lado de sabiendo lo que está pasando y encima él me estaba comentando con sus últimas palabras platicándome me estaba comentando cómo le gustaban los vídeos las cosas que nosotros hacíamos con mi hermano esta ha sido el youtuber y la biografía de roles y su aclaración luego éste escándalos y también sus a través de situaciones que sufrió su nombre real es tomás árvila como dicho es de andorra nací en 1988 y tiene 21 años este ha sido tu vídeo de hoy espero les gustó mucho que disfrutes así vemos siempre este vídeo adiós